Jordi Rosado nos platicó su sentir luego de anunciar por segunda ocasión su divorcio con Rebeca Rodríguez. Muy bien, estoy muy tranquilo, con mucha paz, evidentemente en un proceso que cualquier persona que se separa está viviendo, pero en un proceso con mucha paz y con mucha tranquilidad. Pero dicen que la tercera es la vencida. ¿Será que en algún momento de la vida ambos se vuelven a dar una oportunidad en el amor? Yo creo que uno nunca debe decir nunca, ni menos nosotros que ya tuvimos la fortuna de separarnos y posteriormente volvernos a casar. Donde constante es el cambio, en todo momento sabemos que es lo que va a suceder, lo que sabemos es que ahora no somos pareja y que creemos que así va a ser de aquí en adelante. Entonces cada quien va a hacer su vida, pero bueno, de eso, afirmarte algo, pues no. Y esto nos comentó respecto a su amiga Yolanda Andrade y las tremendas declaraciones que dio donde dejaba entrever que la mujer con la que se había casado en Ámsterdam se trataba de nada más y nada menos que Verónica Castro. Bueno, yo las quiero mucho a las dos, soy muy amigo de Yolanda y respeto mucho a las dos y yo creo que cada quien tendrá su versión, su punto de vista, habrá quien quiera hablar de libertad de expresión, habrá quien quiera hablar también de intimidad. Yo creo que la realidad es que solamente ellas saben, ¿no? Y solamente ellas saben qué platican, qué mensajes, inclusive qué han vivido, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo no he podido escuchar ni lo que comentaron en un inicio ni la desmentida, pero yo lo que digo es que ambas son personas extremadamente talentosas. Verónica Castro tiene una carrera gigantesca, intachable de trabajo, de profesionalismo, entonces es que ninguna de estas cosas, lo que pasa es que a veces cuando uno está en el ojo del huracán se puede sentir vulnerable, pero eso no hace, si se hubiera tenido una relación con nosotros, no hace ni más ni menos a nadie, al contrario, más bien yo festejo la diversidad, el amor, el cariño, los buenos momentos y la vida está lamentablemente tan contada que yo lo que creo es que todo el mundo tiene que ser feliz en el momento en que se siente que no hay que crear explicaciones a nadie. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!